Niki Turello la saluda. Bueno, para preguntarte cómo inicia en esta semana que ya ingresa el turismo de Buenos Aires, por ejemplo, con números que difundió hoy la provincia, 90% de ocupación en Villa General Belgrano. Sí, en realidad cerramos el fin de semana con un 95% de ocupación y la semana pasada, que todavía no estaba Buenos Aires, hemos cerrado con un 70%. ¿Y esperan para, digamos, esta semana llegar a cifras mayores o ya se va descentralizando? No, no, no. Esta semana vamos a llegar a cifras mayores. Estamos pensando en un 80, 85% que podemos estar llegando. Siempre estamos hablando del total de plazas, que son 7.200 en nuestra localidad. Entonces, si consideramos las plazas más jerarquizadas, esas ya estamos con un porcentaje de ocupación casi en un 100%. Gabriela, ¿qué tal? Martín de San Pedro la saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? A ver, estamos siguiendo parte de lo que está pasando en la cuestión económica y muchas veces el turismo es un buen reflejo, un fiel reflejo. ¿Qué comportamiento vienen viendo, a pesar de que recién empieza el invierno, qué comportamiento vienen viendo y de quién está efectivamente, quiénes son los que están yendo allí a Villa General Belgrano? Bueno, la verdad que vienen de todo el país. Justamente ayer me dediqué a hacer un poco una encuesta en forma directa dentro de la fiesta del chocolate. Vienen de todo el país. Esta semana siempre es principal Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero tenemos gente de La Pampa, de Mendoza, Entre Ríos, todo lo que es el litoral viene mucho también. Por supuesto que el principal emisor, siempre fuera de vacaciones de Buenos Aires, es Córdoba y Santa Fe. ¿Sienten alguna variación respecto de lo que fueron las vacaciones pasadas en la conducta de los turistas? Bueno, sí, hay variación porque en las vacaciones pasadas recién abríamos el turismo a partir del 9 de julio. Entonces, este año tiene como una continuidad diferente y hay cierta previsibilidad. Si bien justo unos días antes de comenzar las vacaciones tuvimos la incertidumbre económica que todavía no se ha terminado de solucionar, yo creo que el público va cambiando y por ahí el público que estaba pensando en el exterior y eso se le dio vedado, bueno, termine diciendo destinos jerarquizados, como es Villa General Begrano, en donde pueden ofrecer no solamente la infraestructura hotelera, sino la gastronómica y, bueno, como plus, una fiesta que se extiende todos los fines de semana, desde el 9 hasta el día 31, con espectáculos de muy buen nivel y totalmente gratuitos. Bueno, te interrumpo porque los que están viendo las imágenes quizás piensan en que podrían acercarse a Villa General Begrano, en que es lindo pernoctar en esta localidad tan atípica que tenemos en el Valle Serrano. ¿Cuál es el precio promedio de los alojamientos? Bueno, eso la verdad que no quisiera darlo porque cambia mucho. Nosotros tenemos desde camping hasta hotel cinco estrellas. Gabriela, se están dando tarifas para aquellos que están reservando allí en Villa General Begrano. Si yo quiero reservar de aquí a dos meses, ¿me congelan la tarifa? ¿Puedo comprarla directamente a la plaza? Sí, sí. Vacaciones de invierno se vendieron hace dos meses. Muy bien. Ahí está. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con Bien Directo Noticias. La saludamos y la dejamos disfrutar de la maravilla de Villa General Begrano. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Villa General Begrano en estas vacaciones de invierno hasta el 31 de julio, fiesta del chocolate alpino.